Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a enseñar la extensión Echocast que es esta nueva extensión de Twitch para Borderlands 3, con la que podremos ver el inventario, equipamiento habilidades, ramas de habilidades todo lo que queramos del directo que estamos viendo si estáis viendo a un streamer que está subiéndose un personaje por ejemplo activáis esto, y os salen las armas que lleva, el dinero el idio, que parece que vamos a tenerlo de nuevo, y podremos ver como tiene su rama de habilidades que lleva equipado, que personalización lleva que armas lleva y también vamos a poder conseguir loot gracias a esto, si abre un cofre especial y tenéis la cuenta shift enlazada a la cuenta de Twitch, tendréis una oportunidad de conseguir uno de los objetos del cofre que haya abierto, pequeño inciso pero muy importante creaos una cuenta en borderlands.com porque podréis conseguir puntitos al hacer misiones que os van a ir poniendo por aquí o al invitar gente, yo os pondré mi invitación pero 25 como máximo ya no me dejan invitar más gente ya lo exploité todo lo que pude cuando os invité en su momento así que mejor cread vuestro propio link e invitar a vuestros amigos para conseguir puntitos que los vais a poder canjear por llaves cosas para borderlands 3 que aún no están pero bueno no las tienen aquí para eso, para tentarnos seguramente sean skins skins de armas puede quien sabe o armas incluso que luego lo vamos a poder conseguir de la taquilla está que van a poner para shift fondos de pantalla etcétera etcétera irán metiendo nuevas cosas así que registraos y invitar a gente con el link para conseguir puntitos completar las misiones que os dan para conseguir puntitos y iréis consiguiendo eso, punto si lo vais a poder enlazar con la página de Twitch para conseguir recompensas con esta extensión que han sacado de Twitch yo no sé vosotros pero a mí me parece una idea fantástica porque esto va a ayudar un montón a que la gente se implique con los streamings y que eso tengamos más interacción vamos a poder ver todo el inventario vamos a poder ver todas las ramas de habilidades va a ahorrar mucho tiempo tanto al streamer como eso al viewer para poder ver las habilidades que lleva equipadas y encima vamos a poder conseguir loot con esto os recomiendo enlazad esto ya porque esto lo estaré subiendo seguramente unas cuantas horas antes de el primer gameplay de Bordenas 3 1 de mayo a las 7 de la tarde horario español cuando lo estéis viendo si tenéis las cuentas enlazadas cuando habrán un cofre podéis uniros al evento va a salir como una especie de evento le dais a uniros al evento y tendréis la oportunidad de conseguir uno de los objetos que salgan en ese cofre para Bordenas 3 se guardará una especie de taquilla no es una taquilla sería más que nada un buzón de correos y una vez lo tengáis en el buzón de correos sería como la máquina shift de Bordenas de pre-sequel te metes con tu personaje y consigues ese arma al nivel que tengas el personaje os voy a enseñar unas cuantas cosillas de aquí para enseñaros más que nada la aplicación y ya haré un vídeo aparte con las habilidades porque aquí vemos que salen las habilidades de Amara y también de Shane no salen las habilidades de Mouse ni de ni de Flak las tienen aquí ocultas y no nos sale nada en el inventario porque también esto es un test es un test de de esta pequeña extensión pero os voy a enseñar un poco el inventario y algunas cuantas cosas curiosas por ejemplo que esto no me lo esperaba porque no lo han puesto en la página parece que vamos a tener ahora más heridianas aquí abajo a la derecha veréis el eso el nombre de la marca que es heridian que sería la la misma que en Borderlands 1 mientras que aquí tenemos COV o Children of the Vault que sería esta nueva que han metido ahora lo que no habían dicho era que eso que teníamos la marca heridian ni que teníamos la marca Anshin normalmente Anshin era una marca de escudos y creo que también si eso bueno modificador de clase pero armas esto no lo hemos visto nunca también arriba a la izquierda veréis Rating que sería como la puntuación del arma que esto también es algo totalmente nuevo las armas van a tener una X puntuación aquí todas parece que tienen 260 supongo que tendrá que ver con rarezas nivel etc y puede que esto sea de ayuda para nuevos jugadores para ver eso si un arma puede ser mejor o peor depende del nivel que tenga y la rareza que tenga pero supongo que ya más adelante dependerá de partes de arma y del arma en concreto que sea si es un arma específicamente buena si es un arma única que hace un efecto especial que hace que sea mejor que la puntuación que tiene pues eso ya lo veremos más adelante pero esto le dará una idea general a los que no tengan mucha idea de cómo van las rarezas también parece ser que si tiene un elemento le sube también la puntuación aquí vemos que estas dos son moradas y del mismo nivel pero esta tiene más puntuación y también nos habréis fijado que está el elemento radioactivo y el elemento criogénico de vuelta no se ve el eléctrico o al menos yo no lo he visto espérate a lo mejor no sé no tiene ninguna arma eléctrica pero no sé tendremos que esperar a verlo también podemos ver aquí que se ve la cabeza y la skin que tenemos con el personaje tengo un modificador de clase legendario que esto puede que sea algo que te den al inicio porque lo veo un poco extraño y además no tiene ni siquiera nivel no pone que tenga nivel alguno así que puede que sea algo que no tiene nada que ver con el nivel y otra cosa bastante curiosa es que tenemos unos slots aquí para equipar modificadores de 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 skin se iba a decir de skills aquí veis que tenemos ciertas skills que pone que necesitamos tenerlas equipadas para usarlas y parece ser que las vamos a poder ir encontrando equiparlas aquí y al tenerlas equipadas las vamos a poder usar sería algo parecido a las reliquias de borderlands 1 pero distinto a la vez por ejemplo aquí vemos esta habilidad necesita tenerla equipada para usarla y como la tenemos aquí equipada pues nos sale activa y esto también que la tenemos aquí equipada de liberance bueno haré un vídeo ya hablando de las habilidades porque están muy interesantes y quiero ver la de estos dos señores dejaré el link en la descripción si estáis en pc podéis darle a los números 6 y 7 para ir cambiando entre Zane y Amara y podéis ver el inventario de los dos y las habilidades etc y también no olvidéis recordad que tenéis que enlazar la cuenta de Twitch y Shift y así podréis uniros a estos eventos que vayan a salir en este 1 de mayo en el gameplay reveal de borderlands 3 y tendréis la oportunidad de conseguir loot para cuando eso para cuando salga borderlands 3 tenerlo en vuestra taquilla mail no sé cómo se va a llamar aún en fin y nada más de momento esto ha sido todo ¿por qué me sale que tengo equipado un escudo que es nivel 50 si mi Amara es nivel 16? no sé esto también tener en cuenta que es una prueba seguramente no sea exactamente así además casi todas las armas salen con el mismo fire rate y no creo que todas las armas tengan la misma cadencia además 18 de cadencia muchísimo no sé espero espero porque la verdad me encantan las armas con mucha cadencia pero en fin que me voy por las ramas espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis podéis darle a like comentar si tenéis alguna sugerencia y suscribiros para más que ahora va a venir mucho más con borderlands 3 venga que tengas un buen día y hasta la próxima oh sigues por aquí antes de nada muchísimas gracias por quedarte hasta el final eras un fiera y ya que estamos los dos aquí mucho más tranquilos te voy a pedir un pequeño favor he hecho este hilo que en verdad esto lo hice cuando estaba de vacaciones pero salió y me pilló un poco de imprevisto así que lo hice lo mejor que pude sobre esta extensión y sobre todo lo que he hablado en este vídeo así que si me pudiese hacer el gran favor de darle RT la verdad que me ayudaría bastante ya no solamente por mí sino porque así más gente conocerá esta extensión y la podrá aprovechar este 1 de mayo ya que queda muy poco tiempo porque seguramente esto lo subiré unas cuantas horas antes de que esto pase la verdad cuanta más gente pueda llegar a esto más gente lo va a aprovechar y eso te agradecería muchísimo que pudieses ayudarme con esto así que nada dicho esto muchísimas gracias ya de antemano y nos vemos en el siguiente vídeo venga hasta la próxima que sea hasta la próxima